Este programa es presentado por Turimirt Internacional. El programa de hoy nos va a permitir hacer un viaje de ensueños, de alegría y de curiosidades. Arrancamos el recorrido por el corazón del Caribe, la ciudad de Santiago de Cuba, un lugar que expresa la esencia costumbrista del pueblo cubano, su música, su colorida vida cotidiana y su arquitectura histórica intacta. Y en la segunda parte del programa viajaremos a un lugar muy tradicional de Europa, la ciudad de Londres, en el Reino Unido. Desde allí disfrutaremos de un recorrido por los más emblemáticos y reconocidos lugares, pero en este caso vistos de una forma diferente, como cada semana te lo muestra Mirta Gómez Villalba. Iniciemos nuestro mundo visual de hoy y vivamos intensamente esta próxima media hora, recorriendo destinos internacionales de excelencia. Ubicada al este de la Isla Grande de Cuba, se encuentra la segunda ciudad más importante de este país, que es Santiago de Cuba. Allí nosotros pudimos disfrutar de todo. Pudimos disfrutar del Cerro Morro, también de la casa de Diego Velázquez, de las vistas maravillosas que nos ofrece esta ciudad, estando en alguna de sus colinas, y por supuesto disfrutamos también de su música. Santiago de Cuba es el corazón romántico y cultural de la isla, de los cubanos y de cada visitante del mundo que la descubre. Es una ciudad encantadora, donde su gente es parte del paisaje y el disfrute. Esta es la ciudad más grande de Cuba, una concentración urbana colorida con bellas plazas y su vibrante tradición musical. Algunos la llaman el alma del Caribe, y esto se debe a las cercanías con otras islas de la región que la colocan dentro de un entorno dotado de un espíritu alegre, divertido y hospitalario. Santiago de Cuba fue fundada en el año 1515. Nosotros estamos en la Plaza de la Revolución. Como todas las ciudades cubanas, siempre hay una plaza dedicada a alguno de los líderes que tuvo este país. Justamente nosotros aquí estamos en la Plaza Antonio Maceo. Antonio Maceo fue un mulato arriero que luchó en el año 1898 para poder así concretar el sueño de la libertad y que se fueran los españoles. Santiago de Cuba tiene varios costados interesantes para que el turista la conozca en profundidad. Sus calles antiguas y su arquitectura es uno de sus grandes tesoros. El casco histórico de la ciudad presenta un sinfín de puntos de interés cargados de diferentes hechos que a lo largo de muchos años se han plasmado en edificios antiguos, plazas y monumentos. La ciudad hace gala de una gran variedad de influencia arquitectónica basada en la impronta española. Desde el imponente Castillo del Morro, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, hasta las exquisitas casas coloniales del Parque Céspedet en el Centro Histórico y la gloriosa Basílica de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, Santiago de Cuba tiene realmente un tesoro digno de recorrer en detalle, fotografiar y admirar. Situado al este de la ciudad de Santiago y más o menos entre 8 y 10 kilómetros subiendo hacia las colinas, nos encontramos con esta fortaleza, San Pedro de la Roca del Morro. Esto fue mandado a construir entre los años 1638 y 1700 para protegerse de las invasiones de los piratas. Hoy es patrimonio mundial declarado por la Unesco en el año 1997. Hay muchos lugares de visita casi obligada. El Parque Céspedes es uno de esos lugares. Es el corazón de la ciudad. Allí está el monumento a Manuel de Céspedet, quien fuera el primer presidente de la República. Aquí se concentra el turista que viene a buscar la esencia y el espíritu alegre del pueblo cubano. El conjunto arquitectónico que tiene la ciudad de Santiago de Cuba es monumental. Yo estoy ahora en la plaza Céspedet. Justamente como fondo tengo la iglesia catedral. A mi derecha el Hotel Casa Grande. Enfrente tengo el Palacio Municipal. Y a la izquierda la casa más antigua. Dicen que perteneció a Diego Velázquez. Recorrer las calles de Santiago de Cuba es una sensación especial. Todos viven con mucha alegría y transmiten al visitante esa sensación de buena energía. El colorido de los vendedores callejeros. Viejos autos que funcionan perfectamente. Y en cada esquina suena música o alguno está cantando. Nosotros, que vivimos tan sencillos, que no reconocemos, amándonos estamos. Nosotros, que del amor hicimos, por ser maravilloso, romances tan divinos. Esta ciudad está considerada la capital internacional del bolero. Lo que habla del romanticismo y ese espíritu bohemio y alegre de los cubanos. Hablar de la música cubana y Santiago de Cuba, sin mencionar la casa de la trova Pepe Sánchez, es imposible. Ese pequeño local de la famosa calle Heredia recoge, entre sus paredes, más historia de la cultura local que muchos otros espacios de mayor rango y renombre. El cartel dice, desmientan que la trova no murió. La trova no murió aquí, en Santiago de Cuba, la casa de la trova. El turista queda fascinado en este lugar, donde reina la cultura musical de Santiago de Cuba. La casa de Trova, hoy es el sitio más referencial de la cultura musical de esta ciudad. Debo confesarles que me despertó mucho interés la combinación del aspecto cultural y arquitectónico con ese particular espíritu solidario y alegre del pueblo local. Les prometo volver a esta ciudad, como siempre lo hacemos, para seguir conociéndola más en detalle. Ya que Santiago de Cuba es, sin dudas, un destino que hay que sumar a las propuestas de playa y hoteles resort, con todo incluido que tiene la isla. Es algo diferente que nos permite conocer la intimidad de un pueblo caribeño rodeado de un entorno lleno de colores, sensaciones y algo más. Una de las ciudades interesantes que nos ofrece este país como partes históricas. Pero ustedes luego pueden elegir pasar unos días aquí y disfrutar ya de las diferentes playas como por ejemplo de Varadero, de Cayo Santa María, Cayo Largo, Cayo Coco, Cayo Guillermo. Es tanto lo que tiene para ofrecer este país que la verdad que lo tienen que disfrutar. Las mejores épocas, por supuesto, que son cuando no hace mucho calor, pero bueno, el resto del año ustedes lo van a poder disfrutar y mucho. Promociones imperdibles. Te proponemos hacer un viaje especial por Croacia, Eslovenia y Bosnia. 10 días en hotel de 4 estrellas con guías en español y excursiones. También, si estás pensando hacer un viaje a España, te proponemos visitar Madrid y el Cantábrico. 10 días en hotel 4 estrellas con media pensión. Y para los que están buscando un viaje especial a playas inigualables de Brasil, te proponemos 8 días en Invasay, en hotel resort de 5 estrellas con todo incluido. Llámanos, consultanos, no te pierdas estas promociones únicas e inmejorables. Venite y pasá unos días inolvidables en un lugar a puro relax y confort. Vení a Termas de Río Hondo. Vení a Hostel del Sol Spater Mall. Un lugar donde vas a encontrar el descanso y el desenchufe dentro de uno de los destinos que más ha crecido en la Argentina. Disfrutá de las promociones especiales, las escapadas en los fines de semana largo o entre semana. Tenés un gran hotel moderno y preparado con los mejores servicios de nivel internacional. Hostel del Sol Spater Mall. Te esperamos. Las mejores propuestas para hacer turismo de calidad están en Turimirt Internacional. Viajá a Europa en hotel de 3 y 4 estrellas con guía en idioma español y excursiones. También podés descubrir Tailandia Exótica. Un viaje soñado de 15 días visitando lo mejor de este destino. Te proponemos también hacer un crucero por los fiordos y glaciares chilenos. Cuatro días a bordo con todo incluido descubriendo lugares soñados. Llámanos y consultanos. Tenemos una propuesta exclusiva para vos. Seguimos con Mundo Visual, presentado por Turimirt Internacional, la agencia de turismo que mejor te hace recorrer la Argentina y el mundo. Londres, capital política y económica del Reino Unido, es una de las ciudades más visitadas del mundo debido a su carácter especial y cosmopolita. Para conocer Londres, es necesario visitarla y vivirla, dejando que el toque especial de la ciudad y su gente nos eduzcan dentro de este entorno histórico, cultural, arquitectónico y armonioso. Quienes nos siguen frecuentemente saben que nuestra visita virtual los hará vivir el destino como si estuvieran allí. Por lo tanto, preparamos un recorrido para disfrutar de este destino de una forma diferente. Y Mirta ya está allí para llevarlos a disfrutar de la magnífica Londres. Hay algunas ciudades de Europa que realmente uno tendría que volver todas las veces que pudiera. Una de ellas es Londres, porque realmente es una ciudad tan hermosa, tan importante, tan bien organizada para poder recorrer, que realmente uno se sube a alguno de esos buses turísticos que tienen 80 paradas y puede bajarse en los diferentes lugares como, por ejemplo, el Piccadill Circus, la Torre de Londres, navegar por el Támesis y desde ya ir al Palacio de Buckingham y ver el cambio de guardia. Londres Londres La Torre de Londres es una ciudad que mezcla perfectamente lo clásico e histórico con una modernidad incomparable, tanto en sus edificios y monumentos como en sus costumbres cotidianas. No hay que dejar de vivir la ciudad en su esplendor, como si fuéramos parte de los habitantes del lugar. Eso hace sentir ese espíritu tan particular que ofrece el destino. La ciudad tiene rincones que sorprenden a cada paso. Por supuesto que los sitios más famosos, como la Torre de Londres, el Big Ben, el Palacio de Buckingham o el London Age, son muchos de los puntos que no hay que dejar de conocer. Pero también habrá que animarse a disfrutar un espectáculo, recorrer sus galerías de arte o simplemente viajar en un solemne taxi británico como una vivencia única. Llegamos a Londres, el clima está maravilloso, nos hemos abrigado por las dudas, por supuesto, porque durante el día se puede nublar y quizá tengamos un poco de fresco, pero se ve como que lo vamos a disfrutar mucho. Y una muy buena forma de poder visitar esta ciudad es tomar este bus, este bus que tiene 80 paradas. Usted puede sacarlo en cualquiera de las esquinas que hay una señorita apostada, allí lo puede pagar con tarjeta y bueno, va a poder bajarse en los lugares que más le guste, visitar el Museo Madame Tussauds, las galerías son todas gratuitas, así que los invito a que viajemos juntos. Los mayores atractivos turísticos de Londres los encontramos en la zona del centro histórico de la ciudad, aunque todas las zonas tienen algo de interés que ofrecer, como monumentos, parques, vida nocturna o simplemente su ambiente cotidiano. Estamos ante uno de los lugares más interesantes y más importantes de esta ciudad, que es la Torre de Londres, aquí junto a esta fortaleza, en donde ocurrieron muchísimas cosas, como intrigas, encarcelamientos, ejecuciones y muchísimo más. También tenemos que tener en cuenta que durante 700 años, todas las noches los guardias guardan sus llaves. Aquí dentro de este palacio, que fue hogar de la realeza, se guardan muchísimas joyas, muchísimas, pero muchísimas cosas importantísimas. En Londres se concentra la mayor cantidad de atractivos turísticos de acceso totalmente gratuito. Hay sitios que son de visita obligada y que forman parte de la gran postal de la ciudad, como el Palacio de Westminster, sede parlamentaria del país, el famosísimo Big Ben, la torre con reloj más famosa del mundo, y el célebre Tower Bridge, imagen característica del Támesis. Otro de los paseos imperdibles es poder visitar el Museo Madame Tussauds, el cual nos sorprende con imágenes de personajes en cera que parecen reales. Estamos en el Museo Madame Tussauds. Este es el museo de cera más importante del mundo, con sede aquí en Londres, justamente, aunque hay diseminados por el mundo diferentes museos Madame Tussauds, por ejemplo, en Hong Kong, en Shanghai, en Amsterdam, Las Vegas, Victoria, y también se está preparando uno en Sydney. Marie-Louis Tussauds, que nace el 1 de diciembre de 1761, aprende la técnica de su profesor Philippe Courtière. Ella era ama de llaves, y bueno, el material utilizado antes del proceso es sacado del panal de abejas. Marie, que había nacido en Estrambulgo, se casa con François Tussauds. ¿Y qué sucede? Ella había sido el ama de llaves de su profesor, por lo tanto, cuando se muere Courtière, ella hereda todas las obras de Madame Tussauds. Para los amantes del aire libre, Londres cuenta con alrededor de 140 parques y hermosos jardines reales en torno de señoreales palacios, lugares realmente bellos y cuidados que permiten disfrutar de la naturaleza del lugar que se complementa a lo arquitectónico. Navegar por el río Támesis es una forma de ir conociendo a esta ciudad que se desarrolló a lo largo de su historia a la vera de este río. Desde las embarcaciones y con guías que van contando los detalles, se puede ir viendo paso a paso los puntos referenciales de la ciudad de Londres. Uno de los paseos que usted puede realizar estando aquí en la ciudad de Londres es esta, la navegación por el Támesis. El paseo dura aproximadamente 40 minutos, va con un guía que le va explicando todos los edificios, porque vamos viendo toda la parte de los edificios de oficinas y por supuesto la parte de los monumentos. Vamos viendo la rueda gigante y también vamos viendo la abadía. Bueno, son muchas las imágenes que podemos apreciar desde este lugar. Este paseo en general se los incluyen cuando ustedes sacan un ticket para hacer el bus turístico. Hacen el recorrido y se van bajando en diferentes lugares. Eso es muy, pero muy práctico. Les incluye este paseo. Hacen el recorrido y se van bajando en diferentes lugares. Esta ciudad llena de puntos panorámicos y referenciales que todos conocemos sin haber venido a Londres, tiene además la posibilidad de conocer su intimidad. El ciudadano londinense es amable, respetuoso y cordial. La forma ordenada de vida de este lugar es admirable y se suma a las cosas imperdibles que no hay que dejar de descubrir. Por supuesto que una gran ciudad del mundo como Londres tiene una importantísima oferta comercial. Aquí están todas las grandes marcas internacionales, la mayor oferta de tiendas y lugares de moda, una gran cantidad de librerías con historia y una inmejorable oferta de espectáculos y expresiones artísticas. Quienes conocen esta ciudad siempre tienen la añoranza de volver para descubrir algo nuevo y disfrutar intensamente la vida cotidiana de Londres. Aquellos que si conocen parte de Europa y les falta conocer esta ciudad, no deben dejar de hacerlo y sumarlo al próximo viaje como un destino obligado para recorrer. Y aquellos otros que están diseñando un viaje a este continente antiguo, es recomendable incluir unos días por Londres como complemento ideal de un viaje soñado. Una ciudad realmente preciosa en la cual se van a encontrar muy pero muy bien, una ciudad totalmente organizada, señorial y como les contaba antes, ustedes además de los city tours que les ofrecen los recorridos turísticos, tomen este bus turístico porque los deja en cada uno de los lugares importantes que tiene para visitar. ¿Tenés ganas de acompañarnos? ¿Querés compartir tus viajes con todos nosotros? Enganchate con nuestra red social www.facebook.com barra Mundo Visual TV Mándanos tus fotos y sé parte de esta gran familia que viaja por el mundo cada semana. Te recuerdo que podés comunicarte con todas nuestras redes sociales. Poné me gusta en nuestra web y allí vas a comenzar a participar por tres noches de alojamiento en el Calafate. ¿Qué te parece? Un destino maravilloso. No te lo pierdas. Participá de este concurso y también envía la foto para compartir este programa con nosotros. Recordá esto que es muy importante. En avión, en auto, en tren, en bus. Viaja. Te ayuda a vivir. Presentó Turimirt Internacional para que tus viajes sean lo que realmente estás buscando. Gracias. Gracias.